Para finalizar les contamos una gran noticia, ya que el técnico del área de deportes, Javi Montañez, ya se encuentra en Valladolid para disputar con la selección andaluza infantil el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. El monitor del área de deportes del Ayuntamiento de Manilva y entrenador del club deportivo Manilva Basket Base, Javier Montañez, ya se encuentra en Valladolid para afrontar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto. Como les informamos en el mes de noviembre, Javier Montañez forma parte del staff técnico de la selección andaluza infantil masculina junto a Ricardo Pérez. El director deportivo del club manilveño ha dirigido en más de una ocasión a las selecciones provinciales, además de ser elegido como mejor técnico malagueño. Ahora tiene ante sí un bonito reto a nivel nacional en este campeonato que se desarrolla del 3 al 7 de enero. Este importante evento cuenta con la presencia de 76 equipos, cadete e infantil masculino y femenino, 19 federaciones autonómicas y más de 900 jugadores y jugadoras. La selección andaluza infantil masculina se encuadra en el grupo A y se enfrentará en una primera fase a las comunidades de Baleares, Canarias, Galicia y Madrid. Los cruces se disputarán en la jornada del sábado, mientras que el domingo día 7 se llevarán a cabo las finales de cada categoría. Tanto el primer edil, Mario Jiménez, como Agustín Vargas, concejal de deportes, han querido desear toda la suerte a Javier Montañez y a la selección andaluza en este campeonato de España.